¿Qué tal amigos del ángel metropolitano? Tigres es el campeón del fútbol mexicano y el Tuca Ferretti llega a siete títulos igualando a Nacho Trelles. Un empate a cero goles en un partido que fue espectacular, pero donde Tigres se defendió con uñas y con garras para evitar los embates del equipo de León. La ausencia del goleador Macías en el Mundial Sub-20, la lesión de Mena, a final de cuentas minaron al equipo de León, mientras que el patón Nahuel Guzmán se convirtió en el héroe con atajadas increíbles para evitar que cayera el gol del empate. En la semana había yo comentado que con uno por cero en el partido de ida con el gol de Guignac, le hubiera sido suficiente a Tigres para ser campeón porque Ricardo el Tuca Ferretti es un hombre que privilegia el cero en su portería y después busca atacar. Y en base a orden, también el fútbol es el arte de defender y aunque será criticado Tigres, manejó y trabajó su partido a la conveniencia y el fútbol es muy ingrato porque León con el récord de cuarenta y un puntos en la temporada regular, no pudo coronarse como campeón del balompié nacional, así que felicidades a los Tigres que se llevan el título, demostrando lo grande, lo grande que es esta institución y unos Tigres que bueno, pues ahora también tienen el doblete, porque en Damas, Tigres también se coronó campeón del fútbol femenil, lo cual habla del buen trabajo de Miguel Ángel Garza al frente de la institución felina. Por otra parte, el Bayern Múnich en el fútbol internacional se llevó la Copa Pocal derrotando al equipo de Leipzig y consiguiendo con ello el doblete, mientras que Barcelona hizo el papelón cayendo frente al Valencia dos goles por uno y se quedó tan solo con la liga, un Barcelona de Valverde que se cayó a pedazos. Ahora en el panorama del fútbol habrá que ver qué pasa en el Mundial Sub-20, donde México cayó frente a Japón tres goles por cero, un equipo mexicano que nunca se encontró, un Lainez y un Macías que llegaron tarde al equipo y a final de cuentas una defensa desastrosa, pero tan noble es el Mundial Sub-20 que si México el miércoles vence Ecuador, podrá tener uno de los terceros lugares para poder avanzar. En el básquetbol todo está listo para la gran final de la NBA, donde por vez primera llegan los Raptors de Toronto para enfrentar a los Warriors de Golden State, un equipo que vuelve a estar en la gran final del básquetbol, demostrando que hoy por hoy es el mejor equipo dentro de este deporte profesional. Checo Pérez, mal y de malas en el Gran Premio de Mónaco. Esta temporada está siendo con el Racing Team de desastre para Sergio el Checo Pérez, que de alguna u otra manera deberá buscar salir por todo lo alto. En el béisbol de las grandes ligas, Roberto Osuna continúa imparable en los salvamentos imponiendo marca y después del caso del que fue acusado de violencia doméstica, Urias volvió al roster de los Doyers de Los Ángeles y consiguió una buena actuación. Un saludo virtual a través de las páginas del Ángel Metropolitano.